Fomentar la productividad y competitividad de los diferentes cadenas y sectores productivos de la región fronteriza. Tratar en el plazo máximo de 90 días una ley reformatoria a la ley de seguridad pública y del Estado. Es importante y fundamental trabajar de la mano para cumplir con los objetivos nacionales, más aún cuando el Consejo de Participación tiene en sus manos una importantísima labor. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Amigos y amigas, bienvenidos a TVL Noticias Dominical. Soy Tatiana Sonenholzner y juntos revisaremos las noticias generadas esta semana. Empecemos. Asamblea en Pleno Esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó el texto del Proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo. La iniciativa fue vetada totalmente por el entonces presidente Rafael Correa en el 2012. Con esta decisión, la normativa será publicada directamente en el registro oficial sin necesidad de pasar por el Ejecutivo. La votación fue casi por unanimidad. Con 114 a favor y una abstención, el Pleno de la Asamblea ratificó la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo que en el 2012 fue vetada totalmente por el expresidente Rafael Correa. El asambleísta Montgomery Sánchez explicó que la normativa busca afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos del país. Fomentar la productividad y competitividad de las diferentes cadenas y sectores productivos de la región fronteriza. Durante el debate, la asambleísta Silvia Salgado precisó que la iniciativa también busca fomentar la productividad y competitividad a través de incentivos y regulaciones específicas. Los gabinetes binacionales han intentado responder. Que nuestra gente en las diferentes provincias puedan vivir con dignidad. René Yandú, un legislador por la provincia de Carchi, por su parte, destacó la aprobación de la norma. Precisó que se busca el fortalecimiento y la ampliación de la infraestructura básica, así como el incremento de la inversión pública y social. Se han cumplido con todos los requisitos. En este cuerpo legal, una posibilidad de desarrollo. Esmeralda somos todos. Durante el debate, en su mayoría, los legisladores que intervinieron fueron los representantes de las provincias fronterizas del país. Yanine Cruz de Loja y Fernando Burbano de Carchi coincidieron en reconocer a la frontera como la fuente de riqueza del país. Se le va a otorgar una mejor reactivación económica a nuestra frontera. Un ambiente de paz en la frontera norte. La propuesta entrará en vigencia una vez publicada en el registro oficial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con unanimidad de 101 legisladores presentes en la sala, el Pleno de la Asamblea aprobó un proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil. La iniciativa apunta a agilizar el trámite de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos, con el fin que la entrega de los informes sobre potenciales siniestros no pase de 12 meses. Los 101 asambleístas presentes votaron a favor del proyecto de reforma a la Ley de Aviación Civil. El ponente César Rón señaló que la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos debe tener independencia y recursos económicos para trabajar. Que la GIA tiene que ser apoyada por la Dirección de Aviación Civil, porque es parte de la Aviación Civil. Pero el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil establece claramente también que no puede haber ningún tipo de injerencia en los informes sobre los accidentes aéreos. Por esa razón, la GIA es autónoma e independiente. Patricio Donoso sostiene que la Junta debe contar también con personal idóneo para ejercer sus funciones. Tenemos que estar claros que no trabajamos con certezas cuando se da un accidente de aviación, sino con hipótesis. Y esas hipótesis tienen que irse corroborando o negando o desechando de acuerdo a lo que la Junta Investigadora de Accidentes haga con toda responsabilidad. Para Esteban Albornoz, luego de ocurrido el accidente, la Junta debe elaborar un plan para establecer y garantizar efectividad en la investigación y en un plazo máximo de 12 meses emitir el informe. De lo contrario, deberá ser público un informe con la declaración preliminar en cada año de suceso e informará, al menos de manera semestral, aquí el aporte, indicando los pormenores del progreso de la investigación y de cualquier cuestión de seguridad que se haya suscitado o se haya identificado. Este es el tercer aporte del proyecto de ley. Los asambleístas creen que se deben armonizar las leyes internacionales y locales en materia aeronáutica para establecer protocolos idóneos. Cleber Aranda, TVL Noticias. El Pleno de Legislativo concluyó también el primer debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. En la discusión se abordaron temas relacionados con el indulto presidencial, competencias del Consejo de Participación Ciudadana en materia de lucha contra la corrupción, entre otros. El debate inició con el asambleísta Helio Peña, quien destacó aspectos positivos, como no dejará discrecionalidad que el presidente de la República entregue indultos. Se puede dar indulto a quien le parezca. Caso patético tenemos el caso del indulto al señor Antonio Edmundo Buñay, caso Cofié, que fue sentenciado a ocho años por delito porpeculado. De su lado, el asambleísta Juan Cárdenas dijo que no se puede maquillar los actos de corrupción a través de la condonación de deudas. No sean caretucos, cuatro mil doscientos millones de dólares esperan ser cobrados por el SRI. El accional del gobierno anterior frente a los hechos de corrupción fue aspecto criticado por el asambleísta Raúl Tello. Después de diez años se siguen quejando, lo que significa que se han convertido en cómplices. Durante el debate, las facultades del Consejo de Participación Ciudadana fue también tema de análisis en el Pleno. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio, puesto a dedo por cierto, también tiene que cumplir con lo que establece la Constitución. Estamos respaldando ese accionar. Yo pienso que entre críticas y más críticas no vamos a construir nada. La reserva de los nombres de quienes denuncian actos de corrupción y el destino de los bienes de las personas vinculadas a estos actos fueron propuestas del asambleísta Fabricio Villamar. La falta del dinero, pero es necesario proteger a estos ciudadanos. Hay que luchar no solo contra quienes permiten actos de corrupción, sino a quienes lo cubren, dijo el legislador Henry Moreno. Para ello propuso una sanción automática. Inserte una sanción automática de destitución para la autoridad máxima de la Contraloría General del Estado y también para sus funcionarios. La propuesta contempla que los funcionarios que hayan sido sentenciados por actos de corrupción tendrán una muerte política, es decir, no podrán ser candidatos ni podrán ejercer su derecho a elegir, tampoco podrán ejercer su cargo público ni podrán contratar con el Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional declaró al Paseo Procesional del Chagra como Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador. El pasado viernes, el Pleno de Legislativa aprobó una resolución en la que además exhorta al gobierno que la celebración se incorpore al calendario de festividades nacionales. La sesión del Pleno de este viernes tuvo un toque diferente. La orquesta Nuestra Señora de los Dolores puso el ritmo a propósito de la declaratoria al Paseo del Chagra del Cantón Machachi como Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial del Ecuador. La declaratoria fue aprobada por unanimidad. El poncho, sombrero y bufanda, vestimenta típica de los chagras, estuvo presente. La presidenta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional lucieron este traje, que a decir de Rafael Gómez de la Torre, presidente de la Asociación de la Cofradía del Chagra, simboliza el trabajo en el campo. El Paseo Procesional del Chagra del Cantón Mejía tiene como objetivo principal realzar y demostrar a la sociedad la figura y personalidad de este hombre del campo. El Paseo Procesional del Chagra tiene sus inicios hace más de 100 años y se desarrolla desde mediados del mes de julio de cada año en el marco de las fiestas de cantonización de Mejía. La música de pueblo acompaña a los jinetes que desfilan por las calles principales del cantón, mientras las corridas de toro están a la orden del día. De hacer un evento diferente, un evento cultural importante y qué mejor evento que resaltar la actividad del Chagra. Se reconozca también una de estas tradiciones y culturas que es beneficio de nuestro país, de nuestro hermoso país. Este 2018, el Paseo Procesional del Chagra será el primero que se realice declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mantuvo un encuentro con el titular del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, para coordinar aspectos que permitan alcanzar objetivos nacionales. Trabajar en conjunto para cumplir objetivos nacionales fue la finalidad de la visita de cortesía de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la reunión que mantuvo con el titular Julio César Trujillo, se coordinaron varios temas en el ámbito de sus competencias que tienen ambas entidades. Creo que es importante y fundamental trabajar de la mano para cumplir con los objetivos nacionales, más aún cuando el Consejo de Participación tiene en sus manos una importantísima labor. La titular del Legislativo explicó que dialogaron también sobre las tareas pendientes que tiene el Consejo de Participación y, a su vez, el compromiso de colaborar en el ámbito técnico y operativo ante las demandas sociales. Sobre todo que conozcan y que sepan que la Asamblea Nacional está planteando una relación colaborativa en el ámbito técnico y en el ámbito operativo que sea necesario y que ayude para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Por su parte, el presidente del Consejo, Julio César Trujillo, calificó de positiva la visita de la titular de la legislatura, pues compromete aún más el trabajo de la Asamblea y del Consejo. Habrá todo el respeto a las atribuciones y a las funciones que corresponden a la Asamblea Nacional, como vamos a respetar las instituciones políticas de todo el país. Ambas autoridades además se refirieron al pedido que aún no es oficial del asambleísta Daniel Mendoza para que el Pleno autoriza a la presidenta de la Asamblea presentar una acción de interpretación sobre las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Transitorio. Esa fue una iniciativa planteada por un asambleísta que no ha sido procesada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Me parece que esta visita además puntualiza y lo que quiere es estrechar esos lazos de colaboración. Necesitamos conocer qué es lo que ha propuesto y ante quién ha propuesto. No podemos responder a una amenaza o algún proyecto que nos dé desconocido a todos los ecuatorianos. Cabe señalar que es un primer acercamiento de la Asamblea Nacional con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó a trámite nueve proyectos de ley. Varias de estas iniciativas están atadas a la Agenda de Trabajo del Parlamento para el periodo 2018-2019. Con la presencia de seis integrantes, el Consejo de Administración Legislativa decidió calificar nueve proyectos de ley sobre temas de educación, de niñez y de producción. Lo explicó Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea. Reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, entre otras. Además, se aprobó un pedido de investigación sobre el estado actual de los retratos de los expresidentes de la Asamblea Nacional. Según Patricio Donoso, miembro del CAL, esto permitirá conocer qué ocurrió con muchos de estos cuadros, que incluso han desaparecido. Están mal ubicados y algunos incluso no los encontramos. Ambos legisladores destacaron que los nueve proyectos calificados van en la línea del compromiso de la presidencia de la Asamblea, junto a los jefes de las distintas bancadas políticas, en ejecutar la agenda legislativa aprobada días atrás. No desviarnos en esos temas, sino que también aprobar lo que a la gente le interesa. Insisto, temas como seguridad, empleo, educación, vivienda, que son los temas que desde la semana pasada los hemos puesto como prioritarios. Por eso es que estamos juntando ciertos proyectos agropecuarios con los del INAP, porque se hizo una agenda mínima para ser aprobada hasta diciembre de este año y mayo del próximo año. Con respecto al pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, no fue parte de la agenda que cumplió el CAL. Se prevé que el mismo sea tratado la próxima semana. Eso ya queda a potestad de la presidenta de la Asamblea, ponerlo en el orden del día cuando ya estime conveniente. Sin embargo, mi posición es que ya debería ponérselo en el orden del día. Se va a tratar posiblemente la próxima semana. El Consejo de Administración Legislativa no se limitará a calificar únicamente los temas inmersos en la agenda, sino que cada legislador puede presentar diferentes iniciativas de acuerdo con los requerimientos de cada provincia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora es momento de una pausa, pero quédese con nosotros para más información legislativa. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo Familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrados y asesinados por grupos narco-delictivos, solicitaron a la Comisión de Soberanía exhortar al Gobierno Nacional la desclasificación de documentos y la pronta repatriación de los cuerpos. Los familiares de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega realizaron ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales un resumen cronológico de los hechos suscitados durante el secuestro y posterior asesinato de ellos. Piden la desclasificación de los documentos sobre las acciones emprendidas por el Gobierno. Para que se pueda esclarecer todos estos hechos que se han venido dando, lamentables y que todavía existen inconsistencias que se están generando. Yadir Aguagayo señaló que su objetivo es lograr la extradición de los cuerpos. ¿Qué se está haciendo para repatriar los cuerpos de los tres ciudadanos? ¿Para que nos informen y le informen a esta comisión? Los asambleístas de la Mesa de Trabajo se comprometieron a realizar todas las acciones para que el caso se aclare. Esta comisión va a hacer todo lo que sea necesario. Va a mover todo lo que tenga que mover para que esto sea aclarado. Y quienes tenían la obligación bajo los acuerdos, convenios y tratados internacionales era la Fiscalía de Colombia. Francisco Carrión, experto en seguridad, señala que alias Huacho ya no estaría en Tumaco y que el principal problema serían los carteles que operan en la zona. Estos 12 grupos que están en esa zona, lo que están principalmente disputándose son dos cuestiones. El control de esos territorios y los vínculos con uno o estos dos carteles que allí operan. Mi gran temor es que si entramos Colombia y Ecuador con una ofensiva militar, es que estos 12 grupos, en vez de pelearse con ellos, van a terminar peleando unificándose entre ellos y peleándose contra los dos ejércitos que allí operan. La comisión exhortará al Gobierno Nacional para agilitar los trámites. Cleber Aranda, TVL Noticias. La Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza dejó listo su cronograma de trabajo. La mesa legislativa se dividirá en tres subcomisiones y su trabajo empezará la próxima semana. La Comisión Especializada de Seguridad Fronteriza trazó su línea de trabajo. Serán 38 sesiones durante los 90 días de gestión. La comisión prevé sesionar por lo menos tres veces por semana y en 60 días dejar listos los informes con los proyectos de reforma. Así lo explicó su presidente, Juan Carlos Yar. Tratar en el plazo máximo de 90 días una ley reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Para alcanzar esa meta, los comisionados se dividirán en tres subcomisiones. La primera será la encargada de analizar una posible reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La segunda subcomisión trabajará en un análisis de las amenazas a la seguridad e identificación de necesidades de reforma legislativa para prevención y combate al crimen organizado. Mientras que la tercera subcomisión hará un seguimiento a las políticas públicas de seguridad integral y desarrollo sostenible en la frontera. También tenemos la seguridad humana, en donde el ser humano está sobre todo en nuestro quehacer. Hay muchas leyes que están inmersas y atañen directamente a la seguridad. Para la construcción de los informes sobre las reformas legales, la comisión espera recibir a los ministros del área de seguridad, así como expertos en la materia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Legislativa de Biodiversidad recomendó al Pleno de la Asamblea allanarse a los 18 de los 34 artículos observados por el Ejecutivo, dentro de la objeción parcial al proyecto de ley amazónica. Para los 11 artículos restantes, la comisión recomienda que el Parlamento insista en el texto originalmente aprobado. La Comisión de Biodiversidad, tras un amplio análisis artículo por artículo con los representantes de los gobiernos provinciales amazónicos y especialistas, decidió allanarse a 18 artículos de la propuesta del Ejecutivo y ratificarse en 16 del texto original. El asambleísta Edi Peña Fiel dijo que los nudos críticos en la norma no pueden ser negociados, deben mantenerse tal como ya fueron aprobados. Entre eso, lo más importante es que en dos años tendremos una universidad en nuestras provincias, el piso del fondo para el ecodesarrollo sea de dos dólares y no de uno, como lo manifestó el señor presidente de la República, el trabajo preferente para nuestros ciudadanos de las provincias amazónicas y el tema de línea de créditos especiales. Con respecto a la situación de las parroquias rurales, tanto del Cantón Penípe en Chimborazo y del Cantón Baños en Tunguragua, el asambleísta Fernando Calleja saludó que en la norma no haya cambios y se mantengan los rubros asignados. Se preparó una disposición general perfectamente apegada a derecho y esa disposición general no había sido tocada por el Ejecutivo y por lo tanto eso ya será ley cuando la asamblea lo ratifique. En cuanto al allanamiento, la titular de la comisión, Joana Cedeño, destacó lo propuesto por el Ejecutivo en aspectos de forma, la denominación de la ley que será netamente de planificación y términos que mejoran el texto. Algunos aspectos que eliminan la palabra subsistema y plantean que en Amazonía debe haber una planificación integral más allá de un subsistema y algunos otros aspectos que tienen que ver con cuestiones tributarias, con en este caso aspectos relacionados a la salud, a la educación. Ahora el documento pasará a manos de la presidencia de la asamblea para próxima convocatoria ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta Fafo Gavilanes fue elegido presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, Transporte y Vialidad. Dicho ente estaba liderado por la actual presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Los miembros de la Comisión Ocasional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial sesionaron para elegir a sus nuevas autoridades tras la renuncia de Elizabeth Cabezas, quien asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. El legislador Fabricio Villamar fue emocionado por Luis Pachala y Fafo Gavilanes por Rosy Orellana para asumir la presidencia de la Comisión Ocasional. Fabricio Villamar, desde la vicepresidencia, desde el inicio, ha venido trabajando en las acciones de esta Comisión. Con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el asambleísta por la provincia de Bolívar, Fafo Gavilanes, fue posesionado como nuevo presidente de la Comisión. Jura usted cumplir las funciones que le otorgan la Constitución y la ley. Gavilanes manifestó que es necesario trabajar de forma articulada con todos los integrantes de la Comisión e invitó a sumar esfuerzos a todos sus compañeros. Armar la figura indeformable, que es el triángulo, entre la ciudadanía, los conductores y la Asamblea. El legislador Fabricio Villamar solicitó la creación de subcomisiones para avanzar en los temas que tiene pendiente la Comisión, entre ellas la elaboración del cronograma de trabajo de las reformas a la ley de tránsito. Cleber Aranda, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico avanza en el seguimiento a la ejecución del Presupuesto General del Estado de 2017. Autoridades detallaron las metas alcanzadas en los 12 meses de trabajo. El primero en rendir cuentas fue el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. Explicó que en lo que tiene que ver con los ingresos tributarios, se cumplió el 97% de la meta. La recaudación sin contribuciones solidarias fue de 12.275 millones de dólares y la recaudación con contribuciones solidarias fue de 450 millones de dólares, un total de 12.725 millones. De acuerdo al SRI, los impuestos a la renta y el valor agregado fueron los que más aportaron. Con el primero se recaudó alrededor de 3.764 millones de dólares, mientras que con el segundo se logró una recaudación de 5.979 millones de dólares. Recordemos que a mediados de año se cumplió el plazo de vigencia de las salvaguardias y el dinamismo de las importaciones creció. El director del Servicio Nacional de Aduana, Mauro Andino, informó que se recaudó 3.475 millones de dólares, dividido en movimiento económico en el comercio exterior y lucha contra el contrabando. Esto significó 254 millones más. Según el SENAE, en Aranceles se recaudaron 1.276 millones de dólares, en IVA de importaciones 1.779 millones de dólares y en el Impuesto a los Consumos Especiales de Importaciones, 205 millones. Carmen Falconi, por su parte, en representación de la Secretaría de Planificación, acudió a la Comisión del Régimen Económico. Explicó que 207 de las 208 instituciones reportaron un avance. Corresponden al Objetivo 1, garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas y en el Objetivo 5, impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible. Está previsto que la Comisión del Régimen Económico sesione el próximo martes para recibir a la ministra de Finanzas, María Elza Viteri. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y Opiniones Durante el programa de los medios legislativos, tercer debate de esta semana, el asambleísta Homero Castañer analizó la agenda legislativa, la fiscalización y la aprobación de 48 normativas hasta mayo de 2019, temas que estuvieron sobre la mesa de discusión. Homero Castañer, asambleísta del Movimiento Creo, hace un balance a los primeros 45 días de gestión de Elizabeth Cabezas al frente de la Asamblea Nacional. Ella se ha sentado a conversar con los jefes de bancada, se ha sentado a conversar con varios legisladores, conmigo ha conversado. Para Castañer, ahora el legislativo tiene una hoja de ruta traducida en la agenda legislativa priorizada. Juicios políticos casi arreglón seguido, eso ha hecho que se frene la producción legislativa y se vaya más por el tema de fiscalización. Con la presidenta de la Asamblea nos sentamos y le dijimos, mire, esto está aprobado, porque aprobó el pleno de la Asamblea, la comisión de los jubilados. Trabajemos. Y ella dio paso a la siguiente semana, lo puso en el orden del día. En cuanto a la agenda de trabajo, Castañer cree necesario priorizar los temas económicos, como las reformas anunciadas por el Ejecutivo, así también como un análisis a la gestión presupuestaria del anterior gobierno. Por ejemplo, el tema de la deuda. En temas de democracia, cree necesario reformar el Código de la Democracia. Es un derecho de cualquier grupo ciudadano, de cualquier partido político, de cualquier movimiento político, el derecho a que se le consulte al pueblo ecuatoriano. La agenda de trabajo también incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de seguridad, a la Ley Orgánica de Comunicación y la elaboración de nuevos marcos legales, como el Código de Salud. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora es momento de una nueva pausa promocional. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Agenda de actividades Y a continuación revisamos la agenda de actividades legislativas para este lunes 7 de mayo. A las 9 de la mañana, el Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en el Ecuador y la Escuela Legislativa invitan al Taller de Formuladores de Políticas sobre la Naturaleza, Prevención y Tratamiento de los Trastornos por el Uso de las Drogas. Esto será en el Salón José Mejía Lequerica en la Planta Baja del Palacio Legislativo. Y esta ha sido la información generada de esta semana. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical Ojalá de la Iglesia 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 de la Iglesia. Gracias.